Las facilidades del comercio electrónico en Cuba se amplían. La División Territorial de Copextel en Las Tunas comercializa productos de fabricación nacional a través de una plataforma digital de pago. El sitio Compraspacuba.com ofrece opciones de líneas tecnológicas de Copextel, entre las que se destacan ventiladores, televisores, ollas, cajas decodificadoras o refrigeradores. Hoy en día tenemos prácticamente 14 productos en este sitio. Señalar que, sobre todo, muy competitivos los precios. Quisiéramos poner el ejemplo de las cajas decodificadoras. Hoy están un poco en déficit en la cadena de tiendas. Sin embargo, tenemos cajas decodificadoras en el comercio electrónico por 38 USD. Los televisores 32 pulgadas, que también tenemos en déficit en las tiendas, tenemos en el comercio electrónico por 280 USD. El televisor de 32 pulgadas, la TEC, tres años garantía. Un equipo que ha tenido muy buenos resultados, muy buena calidad y aceptación a la población. La plataforma de pago de los equipos se realiza a través de diversas opciones. Copextel asume las garantías. La plataforma de pago continúa siendo las tarjetas Visa o Mastercard. Esto se puede realizar desde extranjero o algún ciudadano o algún extranjero que esté en el país puede, con su tarjeta, realizar las compras en el sitio web que está planificado. Explicaron especialistas que existe sistematicidad en el abastecimiento de los equipos. Copextel ofrece, además, la modalidad de entrega a domicilio con precios pactados. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.